¿Qué es el buque de Arteza 1? Este buque está navegando en este momento rumbo a Montevideo y bueno, vamos a ver cuando llegue. A mí me solicitó la señora jueza que me hiciera presente para ver este arresto en particular y bueno, vamos a ver de qué se trata. Nada, usted de todas formas la semana que viene iba a retomar lo que es la búsqueda, o sea que esto puede dar algún indicio más certero de por dónde buscar. Por supuesto, por supuesto, aparte era una pieza que era buscada particularmente. ¿Qué más cosas se podrían llegar a encontrar en esta salida suya la semana que próxima? Bueno, nosotros tenemos la expectativa, acá nos está faltando para ser generosos un 50% del avión, o sea que esperemos recuperar la máxima cantidad de elementos posibles, que es lo que la señora jueza a través de su investigación ha determinado, que se saque todo lo que se pueda sacar. Queremos entonces a ver qué pasa al retorno de la Alteza 1. Gracias, Bado. Muchas gracias a ustedes.